Los pescadores A bordo de su canoa y equipados con canalete, chinchorro y atarraya, los pescadores emprenden su jornada con la ilusión de tener una buena pesca. Variedades como el bocachico, el bagre, el micuro, la barbuda y el capaz, entre muchos otros, han sido pescados por los pobladores de las riberas del río Magdalena desde hace cientos de años. El pescador artesanal teje sus chinchorros y atarrayas, fabrica su canalete y sus anzuelos e idea variadas y creativas formas de pescar. Espera ansioso la época del año conocida como subienda, cuando multitud de peces abandonan las cálidas ciénagas donde se criaron y suben contra la corriente a desobar aguas arriba. Buscando aprovechar este fenómeno natural, los pescadores de onda han construido en las orillas unas estructuras de piedra llamadas camas, donde con sus cóngolos atrapan a los peces agotados que intentan refugiarse de la corriente. Cuando la pesca no es buena, los pescadores alternan su trabajo con la agricultura, el transporte de personas y la pesca de madera para venderla como leña. En la Ciénaga de Cimití se practica la pesca de corral o corralea, un trabajo de cooperación donde los pescadores forman un cerco con sus canoas y lanzan al tiempo las atarrayas para atrapar a los peces. En Bocas de Ceniza, ese fascinante lugar donde el río se une con el mar, algunos pescan en colaboración con el viento, atando anzuelos a una cometa para llevar el cebo a gran distancia.